Cuadrando y lograron cuadrarlo, segundos apenas para que se ordene la partida, quinta del programa Condicional especial, arrancan mal para si es el maní, tiene problemas y queda en el último lugar Por la parte central, Mike Titico May, por dentro Barry White, destaca Barry White sobre Mike Titico May En el tercero se ubica Di Mayo, en el cuarto Crack Speed, en el quinto Gran Guerrero, en el sexto viene Barry Parker Y se quedó el caballo, así es el maní, a 14 cuerpos en el último lugar, así pasan en 22 segundos Y los quintos, los primeros 400 metros con Barry White dominando la carrera Mike Titico May Corre en el segundo lugar a dos cuerpos, a tres cuerpos viene Di Mayo, en el cuarto lugar Gran Guerrero Luego aparece Crack Speed, Bay Parker y sigue, así es el maní en la última posición Cuando gira en la última curva, ingresan a la recta final, se defiende Barry White ataca Mike Titico May Por la parte exterior de Di Mayo, trata de acercarse pegadito a la baranda interior Y luego viene Gran Guerrero por centro de cancha, se vino Mike Titico May a la delantera Mike Titico May dominando la situación, se escapa Mike Titico May Y a este, a este no se lo gana nadie, les gana Mike Titico May, ganó Mike Titico May Segundo Barry White, tercero Di Mayo, cuarto Gran Guerrero, quinto Bay Parker En el sexto Crack Speed, en el séptimo lugar, así es el maní, corrieron los siete inscritos Ganó fácil, ganó fácil Mike Titico May, condujo Jonathan Aray, entrena Omar Oviedo Tiempo, setenta para mil doscientos metros parciales, veintidós dos y cuarenta y cinco